Oración a San Willy Bror, 7 de Noviembre Dios de sabiduría, San Willy Bror convirtió a muchos no cristianos a una edad muy avanzada. Ningún dolor o discapacidad pudo detener a este apóstol y ganó a muchas personas para la fe a través de su disposición alegre, comprensión sabia y genuina preocupación por todas las personas. Le pido que ore por las personas mayores de mi vida y por todos aquellos en hogares para ancianos. Señor, llénalos con deseo de hacer una diferencia a las vidas de los demás y muéstrales cómo hacerlo. Ayúdame a permanecer dando frutos a edad avanzada para que cuando tenga mi suspiro final te escuche decir, Bien hecho, mi siervo bueno y fiel. San Willy Bror ruega por nosotros. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.